El cuerpo humano es una de las maravillas más complejas y asombrosas de la naturaleza, con millones de células, órganos y sistemas trabajando juntos en perfecta ammonía para mantenernos vivos y saludables. ¿Pero sabías que hay muchas curiosidades sorprendentes y divertidas acerca de nuestro cuerpo que quizás no conocías? En la primera parte de esta serie de vídeos descubrimos una cantidad de datos curiosos sobre nuestro cuerpo, como el hueso más pequeño, el más grande o cuántos pelos tenemos de media en las cejas, pero la historia no acaba ahí. Hay muchos más datos por descubrir. En esta segunda parte nos adentraremos en más curiosidades sorprendentes y extrañas sobre nuestro embalaje orgánico. Así que prepárate para descubrir cómo nuestro cuerpo puede brillar, conocer nuestro segundo cerebro o cómo nuestro estómago puede derretir metales. Siéntete cómodo y prepárate para descubrir otros 15 datos sorprendentes sobre nuestro cuerpo humano. Comencemos. Número 1. 5 sentidos. Mentira. Aunque tradicionalmente en la escuela se nos ha enseñado que son 5 los sentidos del cuerpo humano, oído, gusto, olfato, vista y tacto, realmente los seres humanos disponemos de más sentidos. Como a día de hoy las investigaciones no se aclaran del todo sobre cuántos sentidos tenemos sí que podemos mencionar algunos muy interesantes. Entre ellos tenemos el sentido del equilibrio, la kinestesia, que es la percepción del movimiento, la propriocepción, que es la percepción del cuerpo propio, la mecanorrecepción, que es la capacidad motora de respuesta y la nocicepción, que es la capacidad de sentir dolor. Así que ya sabes, tenemos mucho más de 5 sentidos. Número 2. Pequeño pero matón. En nuestras manos tenemos el dedo meñique, un dedo muy pequeño pero matón, dado que es el más fuerte de todos los que conforman nuestra mano. Su presencia es fundamental para que podamos agarrar objetos con la fuerza necesaria para manejarlos. De hecho, se ha visto que personas quienes han perdido este dedo a causa de un accidente han perdido cerca de la mitad de la fuerza de esta extremidad. Número 3. Fuertes pero sin músculo. Los dedos son muy fuertes pero no tienen músculo. Con esto queremos decir que pese a que tienen mucha fuerza para manejar objetos, especialmente el dedo meñique como decíamos anteriormente, estas partes del cuerpo no poseen absolutamente ningún músculo. Por mucha fuerza y destreza que se tengan, hacer una acción cotidiana como puede ser abrir, cerrar un abrigo, coger una mancuerna o aguantar algo, no es por la acción de los músculos de los dedos, dado que no hay ninguno. Los auténticos implicados en estas acciones son los movimientos combinados entre los huesos y los tendones, además de los músculos de las palmas de las manos. Número 4. Estómago e intestino. Un segundo cerebro. En el tracto digestivo hay más neuronas que en cualquier otro lugar, además del cerebro. De hecho se ha visto que el estómago tiene independencia del cerebro. El estómago y los intestinos tienen sus propios reflejos, actuando de forma libre con el cerebro y consecuentemente tanto con la digestión como en aspectos emocionales. Es por ello que quizás tengamos esa sensación de mariposas en el estómago cuando nos enamoramos. Número 5. Los huesos son más fuertes que el acero. Esta afirmación puede sorprender a muchos, especialmente a aquellos quienes en alguna ocasión se han partido un hueso, pero lo cierto es que nuestro sistema esquelético tiene una dureza increíble. Los huesos pueden aguantar mejor la presión que el hierro e incluso tienen mayor aguante que una barra de acero con el mismo ancho, siendo hasta 5 veces mejor. No obstante, y pese a este sorprendente hecho, no quiere decir que los huesos no se puedan romper y por eso no se deben tomar riesgos innecesarios y poner a prueba lo dicho en esa curiosidad. Así que ojo. Número 6. Brillado. Muchas personas brillan como estrellas de Hollywood, pero esta curiosidad no hace referencia a estas personas. Nos referimos en sentido literal. Los seres humanos emitimos luz. Nuestro organismo es capaz de emitir luz en forma de brillos. Sin embargo, la intensidad de estos brillos es unas mil veces menor a la que es capaz de captar nuestros ojos. Número 7. La posición de nuestro cuerpo afecta nuestro estado de ánimo y memoria. La capacidad de aprender puede verse afectada por la posición en la que nos encontramos. Se ha visto que si uno se inclina hacia abajo, se tiende a pensar más negativamente e incluso se es más propenso a tener descuidos y olvidos. En cambio, si uno se sienta hacia arriba mirando hacia esa dirección, probablemente el estado de ánimo se vea elevado, recordando con mayor facilidad todo. Número 8. El estómago derrite metales. Es por todos conocidos que el ácido del estómago es capaz de disolver la comida y eliminar toda clase de partículas, pero quizás se siga menospreciando su auténtico poder. Este líquido es capaz de derretir cosas mucho más duras, como por ejemplo metales. De hecho, una investigación reciente consistió en dejar cuchillas de afeitar en ácidos similares a los que tenemos en nuestro estómago. El resultado fue que a las 24 horas las cuchillas se habían reducido a la mitad. El estómago es un órgano capaz de derretir metales. De eso no tengas duda. Número 9. Los riñones. La depuradora del cuerpo. Los riñones están destinados a filtrar y limpiar la suciedad del organismo. Son la depuradora del cuerpo, dado que son una perfecta máquina biológica de purificación y limpieza. En tan solo 5 minutos son capaces de haber filtrado toda la sangre del cuerpo. Y no es precisamente algo que tenga poco mérito, dado que son 5 litros de sangre lo que tenemos. Número 10. ¿Cómo nos moriríamos antes? ¿De hambre o de sueño? Una persona normal moriría antes por falta de sueño que por hambre. El cuerpo humano necesita dormir, dado que es el momento del día en que puede descansar, reestructurar sus pensamientos y poner a buen ritmo las funciones orgánicas. Si no se duerme ningún día, pasados los 10 días, el cuerpo entraría en colapso y moriría. En cambio, podemos durar mucho más tiempo sin comer, cerca de unas 2 semanas. Pese a que tampoco es bueno no comer nada, una persona normal tiene reservas suficientes como para poder durar sin ingerir alimentos durante todo ese tiempo. Número 11. Retina. La retina es la capa del tejido que se encuentra en el interior del ojo. Esta estructura cubre cerca de 650 milímetros cuadrados de extensión y contiene 137 millones de células sensibles a la luz. Estas células son de dos tipos. Por un lado tenemos los bastones, que permiten ver blanco y negro y son unos 130 millones, mientras que por el otro lado tenemos los conos, que permiten la visión en color y son unos 7 millones. Número 12. Minerales. En el organismo se encuentran todo tipo de minerales, ya sea componiendo estructuras como los huesos o disueltos en líquidos como en la sangre. Los principales minerales del cuerpo humano son el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, el cloro y muchos más. Pero de los que se consideran minerales puros, solo hay cuatro. Apatita, aragonita, calcita y cristobalita. Número 13. Porcentaje y pérdida de agua. El cuerpo humano se compone entre un 60 y un 80% de agua, siendo estos porcentajes de líquido mayores cuando se es un bebé y menores a medida que se va creciendo. El cuerpo es muy sensible a la pérdida de agua. Cuando perdemos cerca del 1% del peso del cuerpo en agua, empezamos a sentir sed. Si este porcentaje solo sube a un 5%, empezamos a marearnos e incluso desmayarnos. Si llegamos hasta el 10% tendríamos un serio problema, dado que estaríamos sufriendo deshidratación severa y un alto riesgo de morir. Número 14. Nuestro cuerpo es una estufa. El cuerpo humano produce suficiente calor en 30 minutos como para hacer hervir 4 litros de agua. La energía térmica que desprende constantemente el cuerpo humano corresponde en promedio a una bombilla de 100 vatios. Cada día un adulto libera una media de 3 kilovatios hora de energía, una cantidad que podría ser funcionar un televisor rsd durante 30 horas. Al hacer ejercicio ese calor puede superar fácilmente los 1000 vatios, energía que podría hervir un litro de agua en 6 minutos. Número 15. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con nuestro cuerpo? Quizás esta sea la más sádica de todas las curiosidades que aparecen aquí, pero lo cierto es que con nuestro organismo se podrían hacer un montón de cosas si se encontraran los medios para ello. La cantidad de azufre en nuestro organismo es suficiente como para fabricar un potente antipulgas para un perro mediano. En cuanto al carbono que tenemos, nos sería útil para hacer cerca de 900 lápices. El hierro que poseemos en nuestro organismo es suficiente como para hacer un pequeño engranaje de reloj. Una persona con un índice de masa corporal medio, sin sobrepeso ni tampoco poco peso, alberga suficiente grasa como para hacer 7 pastillas de jabón. La cantidad de agua que tiene nuestro organismo sería suficiente como para rellenar 50 botellas de 1 litro. En resumen, como ya hemos dicho, nuestro cuerpo humano es una máquina maravillosa que no deja de sorprendernos en ningún momento. Somos realmente afortunados de contar con un cuerpo así, así que tenemos que cuidarlo. Si te ha gustado este vídeo déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.